Música Bien, ahora vamos a subir Hay acceso con escaleras en toda la playa Vamos a subir Esta es la orla La costanera De aquí de Joan Fernández Ok Y Va Música Música Esta es la rambla costanera de Búzios Miren que lindo los quinchos Que lindo Llegamos A nuestro Cristo Redentor Música 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 Ahora vamos hasta aquella playa ahí Que es la continuación de Joan Fernández Solo que esa playa es más chiquita Y se llama Joan Fernandinho Vamos hasta ahí Bien, aquí llegamos a la playa de Joan Fernandinho Es una extensión de Joan Fernández Solo que esta playa es más pequeña Tiene una escalinata aquí, unas escaleras para bajar Se ve mi sombra Estoy firmando en el celular Vamos Vengan conmigo Bajen conmigo que es seguro Todo es una aventura aquí Vamos para Joan Fernandinho Juan Fernandito Es un diminutivo de Juan Fernández De Joan Fernández Música 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 Como siempre les digo Área de preservación ambiental Música Música Que frescor se siente aquí Entre la vegetación Esta Esta decida Si esta bajada para el mar Música Música Buongía Música Música Bien Y aquí estamos amigos Miren que bonito el barco Música Estas son las barracas Los paradores Que ofrecen los servicios Aquí de bucio Ese carriño Ese carrito aquí Vende milio verde Es Choclo Aquí está parado Entonces un rato viene el dueño Comienza A Colocar Choclo Para hervir Y comienza a andar en las playas aquí Ofreciéndose servicio Choclo Que llaman milio Milio verde Ya están preparándose para Para atender a las personas Las barracas Siempre recordándoles que barracas aquí son estos paradores Estos servicios que están aquí en la playa Vieron que chiquita que es Allá que estábamos Hoy Juan Fernández Allá Juan Fernández Verdad Estaba hoy Y está aquí Juan Fernandinho Una maravilla Preciosa 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 Ya comienza el movimiento ¿Vieron? De los visitantes Aquí Paran los escunas Los barquitos Pequeños barquitos De paseos turísticos Sobre las costas de bucio Entonces Hacen los paseos Sobre las costas de bucio Y hacen la parada aquí Una parada más o menos de 40 minutos Para que la gente Baje del barco Y haga buceo Consiga ver los pescaditos De diferentes Clases de pescaditos Ven pulpo Ven Tortuga En fin Su diversidad marítima Ahí aquel El Corona El Corona El Colona Park Hotel Colona Park Hotel Es el más antiguo de bucio Como ya les dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!